Por fin se va al marrano, cuando digo que se va me refiero es que se va de este corral de acá que ya está, yo me barro, bueno ya está muy feo Y es que le hicimos un nuevo corral que eso quedó una finura, no saben lo feliz que estoy porque en serio desde que llego yo dije le quiero hacer ese corral, un corral bueno Y por fin se me, bueno se nos cumplió el sueño Que paso mi chino Y me toca traer al cerdo con comida o con lo que sea por todo esto de acá hasta eso que se ve allá abajo que allá es donde es el nuevo corral Ya lo único que nos faltaba para terminar el corral era esta puerta pero pues mi papá ya la acabamos de instalar Pero miren esta la hizo mi papá y le quedó super bien Y pues ahí un poquitico de aseo pues ya para pasarlo definitivamente Ahí está el comedero y ese de ahí, ese piquito que se ve ahí es el bebedero Que para los que no lo conozcan esto es un bebedero para marranos, el marrano simplemente le oprime acá y empieza a salir el agua Pero pues me toca abrir el registro Y ya sé cómo lo voy a llevar hasta abajo y es chantajeándolo con la comida Yo creo que va a estar más fácil porque ya está acá jalando la puerta y de una vez lo voy a abrir Ya acá está mi hermano ayudando, vamos Lolo, miren, quiero que vean cómo nos va a salir Sí, esto va a estar fácil porque no comes de almuerzo entonces pues ya es la hora de comer entonces va a estar re fácil Ya, 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 ya Ya, ya, ya Vamos Bajo Está re fácil ¡Ey, ey, ey! ¡Súbalo! ¡Está pesado, está pesado! ¡Vale, ven, ven! ¡Vale, ven, ven! ¡Vaya, entre, entre, entre! Ya. Ahora, le he hecho la comida y a los que me arrollan los... No, a usted. A usted lo lleve bien. Listo, lo logramos. Ahora solamente es ponerle aquí la comida que él se dé cuenta. Y pues él va a volver rapidísimo. Ahí, sí, sí. Se dio cuenta. ¡Ay, Dios! Ya solo estamos poniendo los últimos detalles con mi papá.